Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Amigos, feliz semana y hoy me voy a referir a cómo se fija el canon de arrendamiento en Venezuela de acuerdo con el uso del inmueble. Nosotros estamos en cuenta que en Venezuela existen cinco leyes en materia de arrendamiento. La ley de regularización y control de arrendamientos inmobiliarios de vivienda que junto con su reglamento son dos. El decreto ley sobre desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial y la ley de arrendamientos inmobiliarios. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con el uso del inmueble, ese inmueble está regulado por esa normativa específica. Comenzaremos con la vivienda. En materia de vivienda, de manera expresa no se puede establecer el canon de arrendamiento sino en Bolívares, que es la unidad nacional. Ahora le llamamos Bolívares digitales. Muy bien. Sin embargo, a pesar de ello, dada la inflación, dada la realidad actual y más aún en pandemia, la gran mayoría de los inmuebles constituidos por vivienda, pensiones estudiantiles, casas de vecindad, pensiones, apartamentos, anexos, casas quintas, todos están estableciéndose en moneda extranjera, lo cual colide con la normativa expresa que prohíbe que se pacte un canon de arrendamiento en una moneda que no sea la nacional. De igual manera, no sucede con el artículo 41 de la ley que ampara a los locales de comercio. ¿Por qué? Porque cuando existe una prohibición expresa de ley, nosotros tenemos necesariamente, no podemos interpretar sino lo que dice la norma. Y cuando nos estamos refiriendo a esta clase de inmuebles, que son aquellos donde se desempeñan actividades comerciales o de prestación de servicio, como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, y no importa que ese inmueble sea o forme parte de un inmueble destinado a vivienda o de un inmueble como un estacionamiento, siempre y cuando se refiera al uso comercial, nosotros tenemos que respetar lo que prevé expresamente el artículo 41 de la ley especial, y es que está terminantemente prohibido establecer cuando se refiere a un local de comercio o, como antes mencioné, donde exista una prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, no se puede pactar. Y finalmente, cuando nos referimos a los inmuebles que están amparados por la ley, como son galpones industriales, oficinas, consultorios médicos, colegios, escuelas, depósitos, allí el artículo 17 de la ley, que así la llamamos coloquialmente, prevé que si bien es cierto que no existe, repito, una norma expresa que así lo considere, y ese es un error que yo estimo que debería incluirse en una próxima legislación, establece en el parágrafo segundo que en los contratos de arrendamiento en los cuales las partes, el arrendador, el arrendatario, haya pactado el pago de alquiler en moneda extranjera, se considerará al arrendatario liberado de su obligación principal cuando acredita el pago equivalente en moneda nacional. Esto lo que significa es que se puede pactar para estos inmuebles amparados por la ley el pago del alquiler como moneda en cuenta, pero el inquilino siempre, en todo momento, podrá considerarse solvente si él paga su equivalente en bolívares. ¿Qué significa todo esto? Señores, significa que cuando redactemos un contrato de arrendamiento para una vivienda, ese contrato de arrendamiento tiene que estar acompañado de la providencia administrativa que evidencia que la SUNAVI fijó el justo valor para ese inmueble. En materia de arrendamiento de comercio, simplemente recordemos que el artículo 32 de la ley prevé la manera como se establece el canon de arrendamiento fijo en un inmueble destinado a comercio y que no es otro que previo avalúo, ciñéndose a una fórmula matemática y no por la libre voluntad de las partes. Entonces, si yo no realizo ese avalúo, que es un avalúo que perfectamente pueden convenir las partes, porque la SUND, señores, no fija, no establece canones de arrendamiento. Entonces, justamente la ley especial lo que hizo fue evitar que un organismo interviniera a los efectos de la fijación del alquiler, sino que libremente las partes de buena voluntad fijaran ese canon de arrendamiento, de acuerdo con la ley, determinada, repito, por parte del arrendador y del arrendatario. Entonces, ¿qué podemos concluir en relación al arrendamiento de locales comerciales? Que el artículo 41 prohíbe específicamente que el canon de arrendamiento se establezca en moneda extranjera, o sea, en dólares, o sea, en divisas. Yo siempre digo dólares porque es lo que más se maneja en este país, que como sabemos, y antes lo mencioné, está dolarizado. Los inmuebles que estén destinados a vivienda, los inmuebles que estén destinados a comercio, está terminantemente prohibido pactar el monto del alquiler en divisa, simple y llanamente por prohibición de ley. Los únicos que están amparados por la ley de arrendamiento inmobiliario en el parágrafo segundo del artículo 17 son los inmuebles constituidos por galpones, depósitos, consultorios médicos, colegios, escuelas, oficinas, que sí se puede pactar en moneda extranjera. Yo espero que con estas precisiones, en el momento que se vayan a celebrar un contrato de arrendamiento y elijan al arrendatario a los fines de asegurarse una buena relación locativa, tengan esto presente, más allá de todas esas especulaciones que ustedes puedan escuchar, que ustedes puedan leer en prensa o que puedan ver en alguna red social. Simple y llanamente la ley se impone. La ley, y eso viene desde los romanos, la ley es dura, pero es la ley. Nosotros tenemos que atenernos a la ley, no podemos estar preconstituyendo situaciones que creemos que por el mismo país y la pandemia debería ser de esa manera. No, simple y llanamente debemos atenernos al espíritu de la ley. Tenemos cinco leyes, esas cinco leyes lo hablan por sí mismas. Señores, así finalizo mi disertación del día de hoy y mis redes sociales son Corafarias Altuve para Facebook, para Instagram y Juana de Arco Venezuela, abreviado, para Twitter. Buenos días. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias! ¡Gracias!